No hay otra opción, porque yo el tablet es exclusivo de Pokémon Escudo, así que tiene que ser Goose Lord. Vamos a verlo. Ojo, igual ahora no sorprende, pero... Pero no, 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 debería ser Goose Lord, Siniestro Aragón, Ultra Ente, y a ver qué hacemos contra él. Hola Goose Lord, ¿qué tal? No, 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 no fijáis sorpresa, porque teníamos así claro que era él. Pues Goose Lord, ¿qué opinas de lo que se habla de la Superliga Europea? Bueno, la Superliga Europea, menudo bombazo que he saltado ayer mi amigo Bartomeu, ¿eh? Menudo bombazo de mi amigo Bartomeu, tío. Pues la Superliga Europea... A ver, es como que me llama la atención, ¿no? Porque me gustaría ver cómo es eso, ¿no? Cómo se desarrolla, o cómo se desarrollará una competición así. Pero por otro lado, digo, moriría la Liga Española. Moriría la Liga Nacional en general, ¿no? Pero la mira que vendrás a la Liga Española. O la que veo es la Liga Española. Es que es algo complicado, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, ponte en una situación de... Diez equipos candidatos a ganar una Superliga Europea. Yo no me podría acostumbrar, quizá, a ver al Madrid perdiendo... Fin de semana sí, fin de semana no. Porque se enfrentaría a equipos de primerísimo nivel. Sería muy difícil, ¿eh? Es que el Madrid en una Superliga Europea podría acabar en mitad de tabla. El Madrid actual... Bueno, el Madrid actual acabaría en mitad de tabla o... O en las últimas posiciones. Es que es complicado, ¿eh? No es tan fácil el tema de la Superliga Europea. Me gustaría verlo. Porque me parecería algo nuevo. Me gustaría ver cómo se podría desarrollar un formato así. Creo que podría ser muy interesante de ver. Pero, claro, al mismo tiempo dices... Hostia, es que no es tan fácil, ¿eh? Es que no es tan fácil. No es tan fácil lo de Superliga Europea. Desaparecería la Champions. Desaparecería la Champions y... Y las ligas nacionales, pues... Los ojo. Bueno, estamos aquí ya tocando al Goose Lord. Maxi Estela. Bueno, se va a meter un por cuatro, ¿eh? ¡Buf! Casi, casi cae Goose Lord. Lo que pasa es que no tengo entre-galls, tío. No sé qué... Me voy a tirar un acaso-gall, pero... Claro, es que me sale aquí el Goose Lord. Vamos a ganar a Goose Lord. Los ultralentes... Ya veis que no están siendo muy difíciles. Y nada, pues... De hecho... De hecho es que lo más difícil está siendo... Fue Zigarde. Es un poco muy potente. Rayquaza. Es un poco muy potente. Pues, por ejemplo, los Tapus. Tapu Fini, Tapu Coco. Vinieron a la primera. ¿Quién fue el otro que vino a la primera? Hubo otro que vino a la primera. Bueno, Goose Lord. Me encantaría tirarte un ante-gall y a robarte. No tengo ningún ante-gall. Así que tengo que tirar uno acaso-gall. Y yo creo que esto no vale de nada, pero... Es lo que tengo. A ver, es una incursión. Igual sí, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? A ver, no quiero celebrar nada porque no tengo claro. ¿Está atrapado? Vale. ¿Lo puedo llevar? Sí, 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 sí. Me lo llevo. ¿Y entonces? ¿Entonces para qué está? ¿Para qué está esta de aquí vendiéndome ante-galls por 150 de Maximium? ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo con los ante-galls del Maximium! Pero muchísimo ánimo. No te voy a comprar ni una. Pero, 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 ¿para qué le voy a comprar? ¿Para qué le voy a comprar yo a ti? ¿Un ante-gall que me la estás vendiendo a 150 de Maximium? ¿Si puedo atrapar a los ultra-gall con cualquier wall? Yo creo que esto no debería ser así, ¿eh? Yo creo que me deja atraparlo porque estamos en una incursión. Sinceramente, creo que me deja atraparlo porque estamos en una, en una... Quizá el ante-gall solo aumenta el porcentaje de captura. No, la, 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 la ent-gall es la única wall que podía capturar a los ultra-enters. Al menos así era en Pokémon Sol. Y Ultra-Sol. ¿Por qué he podido atrapar a Ghost Lord? Pues yo creo que he podido atrapar a Ghost Lord porque es un Pokémon de, de, de incursión. Porque es un Pokémon de incursión. Y aquí no se ha tenido en cuenta que es un ultra-ente. Y que solo... Y, y que solo se puede capturar con, con ante-galls. ¿Pokedragon ha cambiado de Pokémon? ¿Pokedragon que yo? Vale, ¿Pokedragon era el de Lampen, vale? Decisión acertada. Decisión acertada. Porque además el legendario es Zapdos. Y yo me voy a quitar la cámara. Porque Zapdos... Aparece ya ya Zapdos. Zapdos el original. ¿Eh? Zapdos el original. Ni tipo lucha. Ni Zapdos que corre y no huela. No, no. Zapdos el original. El de toda la vida. El que nos gusta aquí a todos. Oye, el nuevo también me gusta, eh, pero... Pero este es el Zapdos que conocemos. El Zapdos de toda la vida. Y el Zapdos que... Puede ser un problema en este combate porque Zapdos es un, es un gran Pokémon. Vamos a tirar de Rocafilada, ¿vale? Rocafilada, que es súper eficaz. Y vamos a ver esa Rocafilada qué tal va. Pero yo creo que... Yo creo que me va a ir bien. Estoy quitando con los Zapatos. Yo creo que me va a ir bien eso. Vamos a ver. ¿Qué no ha hecho Dinomax? Vale, aquí. Vale. Vale, ya mientras me estoy cambiando de Zapdos, ¿vale? Si no os importa. Si no os importa. Mientras aquí ya tenemos Dinomax y tal. Y atacamos y no sé qué. Pájaro osado a mí. Qué feo eso. ¿Se ha hecho daño? Bueno, se ha hecho daño. Maxignición de Manectric. Creo que no es buena idea la Maxignición. Señor del Manectric. El tipo eléctrico es neutro contra ese Zapdos. Igual que la Maxignición. Y el tipo eléctrico tiene el Stam a favor de Manectric. Así que es más inteligente hacer... Maxi Tormenta, creo que es el ataque. El Dinomax de tipo eléctrico. Ráfaga Escamas. Ese ataque es tipo dragón, creo. No sabía que Santa Conta podía prender ese ataque. No le ha quitado mucho y a Zapdos le queda un poco más en la mitad de la vida. Y ojo, con el pájaro osado me ha hecho daño. Hemos perdido... ¿Hemos perdido alguna vida? Creo que no. ¿Hoy cuántos legionarios intentarás capturar? Pues tres. Tres también. Tres también. Este sería el segundo, eh. Y la verdad es que vamos rápido. Llevamos 38 minutos de directo. Si veo que hacemos tres y que nos sobra bastante tiempo... Intentaré capturar a Chernegas. Vale, que quedó pendiente. Bueno, quedó pendiente no. Que ya perdimos. De las Chernegas. Creo que vamos a poder hacerlo contra Zapdos, eh. Creo que vamos a poder hacerlo. Ahí está Sandaconda. Bueno, 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 bueno. Sandaconda parece que no, eh. Parece que no, pero no ha metido cinco golpes. ¿Qué baja? La defensa de Sandaconda. Eso no es bueno. Aumenta la velocidad. Zapdos ha usado chispazo. Vale, a Sandaconda no le afecta. Oh, para rayos de Manectric. Oh, qué fallo, eh. Ah, vale, vale. Sí golpea, sí golpea. Pero solo al Pacimian. Joder, lo ha paralizado. Solo ha golpeado al Pacimian. Porque Sandaconda es tierra. Yo soy tierra. Ha fallado. Ha fallado alguien en un ataque ahí, eh. Agilidad de Zapdos. Aumenta mucho la velocidad. Tumbarrocas. Vale, Tumbarrocas se golpea bien. Baja la velocidad. Mira, joder. La sigue teniendo aumentada. Porque ha aumentado mucho antes. Hostia, la presión de Zapdos. Tío, me he quedado sin PPs de roca afilada. Pues solo me queda ataque rápido. La presión de Zapdos que hace que gaste dos PPs en Pc1. Cuidado con la presión de Zapdos. Sí, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Me he quedado sin PPs. Pero de todas formas es que tenía que gastarlos. Es que... Había que intentar atacar con lo mejor posible. Va a caer en este turno, eh. Sí, sí, sí. Ya en este turno. Ah, dos golpes solo. Qué flojito, eh. Flojita esa Rafa. Es que además, tío. Se sigue subiendo la velocidad en la Santa Conda. Picota al lado del Pacimian. Va a caer Pacimian. No hemos perdido... Creo que es la primera vida que perdemos, ¿no? ¿Puede ser la primera vida que perdemos? Diría que es la primera vida que perdemos. Maximilición y sistema electric. Y ahí que cae Zapdos. Pues perfecto, tío. Zapdos. Hola. Te vienes, ¿no? Zapdos. Te vienes, ¿no? Te vienes ahí. Te tengo ahí la plataforma de galar. Zapdos de... Zapdos original y Zapdos de galar. Zapdos eléctrico volador. Te vienes, ¿no? Te vienes, ¿no? Zapdos. Se ha venido antes Good Lord. No puede fallarme. Zapdos, no puede fallarme. Todos confiamos en ti. Todos confiamos en ti, Zapdos. Crack absoluto. Pues Zapdos atrapado. Dos de dos. Oye, la verdad. Estamos... Estamos muy bien. Oye, dos de dos. Dos de dos y tan contentos. Seleccionamos a Zapdos, evidentemente. Que además es el único que me había atrapado. Nos llevamos el Maxinium y Zapdos que se va a la caja de PC. ¡Andy, ten cabeza, por favor, Andy! ¡Ten cabeza, hijo! ¡Andy, ten cabeza, hijo! Andy, eres tontísimo, de verdad. Andy, como que le damos por tu culpa, de verdad, tío. Es que te he reventado la cabeza, Andy. Eres tontísimo, Andy. Andy es tontísimo. Es tontísimo, tío. Es tontísimo. Pues me escondo. ¿Quién es el legendario del tipo psíquico? Puede ser aquí 800.000 legendarios del tipo psíquico. ¿Quién eres? Mewtwo. Vale, me lo he imaginado. Me lo he imaginado. ¿Por qué me piensas en el tipo psíquico? ¿Piensas en el legendario? Pues Mewtwo, tío. ¿Quién se te va a daría la cabeza? ¿Y qué pasa? Pues que mi compañero, el que tenía un Stumpfisk tipo 0 resistente al psíquico, va y me lo quita. Va y me quita a Zumari. Y me deja con un Ibisur tipo veneno contra Mewtwo. Me va a caer un psíquico que se carga a 3 Ibisur. 3 Ibisur, en fila. 3 Ibisur, en fila. Llega Mewtwo con un psíquico y se carga a los 3. Pues eso es lo que vamos a la hora, ¿vale? Eso es lo que vamos a la hora. Pero mi compañero, el del Stumpfisk, que ahora se ha llevado a Zumari, es tontísimo. Sí, venga, mete el dinamax. Mete el dinamax, que es tontísimo. A ver por dónde nos sale la decisión de que este tío haya cogido a Zumari. Mira, pues Mewtwo es tontísimo también, porque ha echado alguna acción y no había atacado a nadie. Tijera X, super eficaz, atajumbrío. Vale, vale. Le quitamos bastante poco, a pesar de estar metiendo aquí ataques super eficaces. La Bamba lo quita menos todavía. Envenena. Vale, eso sí que me gusta bastante más. Y a Zumari ataca con Maxi Estela. Para hacer eso, hijo, para hacer eso. Para hacer eso. La niebla ha vuelto a terreno de combate. Pues nada, pues niebla. Niebla y a Zumari que está envenenado, es lo único bueno que os puedo decir. Se me ocurre una cosa, se me ocurre meter una síntesis, ¿eh? Se me ocurre meter una síntesis preventiva. Voy a meter una síntesis preventiva. ¿Qué es una síntesis preventiva? Es una síntesis... Después de recibir el primer golpe de Mewtwo, me deje casi listo. Casi listo para morir. ¿Qué pasa si Mewtwo no me ataca? Pues que esta síntesis preventiva no va a servir de nada. Y voy a perder el turno. Me ha atacado. Y me ha matado con un golpe. Bueno, pues estaba pensando hoy aquí en un ataque psíquico, que me ha matado con un golpe. No, me ha matado con un ataque en pipo y hielo. No sé qué set de movimientos tiene este Mewtwo, pero... Tiene una acción y tiene un ataque de tipo hielo. Bueno. La cuestión es que me ha matado. La cuestión es que me ha matado. Y que nos quedan tres vidas. Y mis compañeros pues tienen que ir haciendo la copa. Azumar y el hace Maxi Ciclón. Creo que ha hecho Maxi Ciclón para ver si hacía un poco más de daño que con la Maxi Estela. No, no lo ha hecho. Aumenta la velocidad del bando. Eso sí que está bien, que aumente la velocidad del bando. Eso sí que está bastante mejor. Mewtwo por debajo de la mitad de la vida. Y yo vuelvo ahora en este turno. Ah, no, no, no. No, no. Es que todavía no he acabado el turno. Voy a animar y vamos a ver cómo seguimos animando. Estaría bien subir... Defensa especial, ¿no? Subir defensa especial, poder resistir ahí golpes de Mewtwo. Y yo creo que más o menos con la tijera X y el tajo mío que van a repetir. Tanto el apión como la vara. Podemos hacer daño y a Azumarill... Que haga lo que pueda. Que haga lo que pueda el de Azumarill. Animal Grupo, ahí estamos, ahí gritando. A ver... Reflejo. Mejor una montaña de luz, que un reflejo. Mewtwo se siente acolgado y toco con mayor velocidad. Recuperación. Venga, hasta luego. Vale, no se ha recuperado una barbaridad, pero... Pues joder, tío. Recuperación. No he esperado yo para nada una recuperación de Mewtwo, tío. Es un ataque muy típico. Ha empezado a llover. Vale, te ha jugado un brío en la fe de daño. Otro mental, aquí. No ha afectado al Madabar. Pues qué error de Mewtwo. No ha afectado al Madabar y no ha afectado al Trapion. Tendría que haber atacado al Azumarill. Era lo único que podía recibir en el ataque. Vale. Mi síntesis preventiva de antes no ha servido de nada. Porque me ha matado con un golpe. ¿Cómo es probable que eso vuelva a ocurrir? Que me vuelva a matar con un golpe. Psíquico. O de... De la maxilada otra vez. Voy a atacar... Como un balador. Ah, como un balador. Creo que incluso podría caer en este turno. Fijera X. Da igual necesito a uno más, eh. Ventisca. Azumarill evita el ataque y al resto nos golpea. Pues venga. Mira, pues aquí sí podría haber hecho una síntesis preventiva. Y habría servido de algo. Azumarill ha usado bote. Tío, las tonterías que está haciendo con Azumarill... Las podría haber hecho con el Stunfish. Incluso quizá con el Stunfish habría ido mejor. Ahí está Tajo Murido de Malamar. Golpe crítico. Y ese Mewtwo que está en rojo, eh. Fundamental. Voy a mi casa, ¿no? Ah, no. Ha atacado a Azumarill. Perfecto. Perfecto, porque esto está acabadísimo. Mewtwo está prácticamente muerto. A mí me va a matar seguramente antes de que acaba en turno. O no, porque ha atacado a Azumarill primero. Y Mewtwo que cae a la primera, eh. Y Mewtwo... Estoy convencido de que es de los gordos. Que es de los difíciles. Pero ha caído a la primera. Pues Mewtwo... Aquí lo esperamos, eh, Mewtwo. Mewtwo o Casual, eh. Mewtwo o Casual. 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 Y Mewtwo o Casual. De capturar a Ghost Lord. Después. De capturar. De capturar. A Zapdos. Mewtwo o Casual. Mewtwo o Casual. Que se va a ir al equipo. Ahí está. Capturado. Mewtwo. Ahí está, tío. Mewtwo o Casual. Mewtwo o Casual. El legendario por excelencia, ¿no? Un crack, una bestia. Bastante. Nivel 70. Vente para acá. Vente para acá, Mewtwo. Con tus fragmentos de Maximium. Y todos contentos. Oye, señal de Luxray. Luxray no es tipo siniestro, ¿eh? Que igual lo estás pensando y dices, pero que me voy a cambiarlo, ¿no? Que viene Cherneas. Pues no. Pues el querido señal de Luxray. Cherneas. Pues... Ni me voy a quitar la cámara porque no voy a sacar el capturo de... De combate contra Cherneas. A no ser que sea legendario. No es legendario. Eh... Es ahí. Quiero decir. Legendario es. Cherneas. ¿Qué tal, hijo? Aura Férica. Irradia o la Aura Férica. Bueno, tú... Irradia o la Aura Férica. Tengo energía Dinamax. Pues... Vale. Pues vale. Pues te voy a meter... Te voy a meter aquí una maxilada. Tenemos Tormenta de Granizo. Mira, Tormenta de Granizo nos viene incluso bien. Porque tenemos a Kraya con el Jaurorus. Y nosotros mismos. Tres Pokémon de tipo hielo. El único que refiere a golpe es... Excepta y la demás, evidentemente, de... De Cherneas. Ahí sacamos de banda. Llega Jinx. Y no atacan primero porque... Tres Pokémon. Tres Pokémon. Tres Pokémon. Ataca de Cherneas con Arraigo. Vamos a ver. Ese Arraigo que... Le hace... Recuperar salud, si no me equivoco. Esquiva de Llobehojas. Toma ya. Me va a ver perfecto. Maxilada. A ver contra Férica. Poquita cosa, eh. Morota va dos goles en offside. Morota como no. Ventisca. Golpea pero no se yo, eh. Onda Trono. Eso sí que me gusta a Auralus. Eso sí que me ha gustado a Auralus. Y esa Onda Trono me gusta, eh. Sí, 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 sí. Cherneas paralizado. Recupera con el Arraigo. Ese Arraigo... Sería oscuro quitarlo, pero... No, no parece... No parece fácil eso. Para nada. Pues nada, pues... Cherneas... Llobehojas. Ahora sí golpea, excepta. Increíble. Muy poquito. Se va a bajar... El ataque especial. Bueno, el Maxilada va haciendo lo que puede. Por suerte, Cherneas... Ni tiene agrupamiento como Cigordes, ni tiene recuperación como mi otro. Así que... Todo lo que vamos quitando va sumando. ¿Existela quién? Excepta ahí. Bueno, 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 bueno. Lo que mete el Cherneas. Se ha cargado el Existela prácticamente de un golpe. Prácticamente de un golpe. Joder, chaval. Menuda las hostias que pega aquí mi amigo de Cherneas. A recuperar ahí un poco... Está casi... Casi a mitad. Prácticamente a mitad. Insisto con la Maxilada. Y diría que insisto ya por última vez. A ver qué hace. Si me sube el ataque especial... Estaría muy bien, eh. Porque golpearía más fuerte. Eh. Vale. Eh, Cherneas, ¿qué? Pues en amarillo. Mentisca. Vale, bien, bien. Importante no fallar los ataques. Vamos golpeando poco a poco. Golpe, golpe. Ahí está. Oye, eh, lo que veo es que no... Ah, eso te iba a decir. Que no te paralizabas. Crack. Estaba tirando todo seguido. Perdemos ya... La Surpresa del Dinamax. Vuelve a estar al combate. Con... Excepta ahí. Y ese Serneas... Pues tiene pinta de que va a caer. Oye, es lo único que puedo decir. Tiene pinta de que va a caer. Excepta ahí, ¿qué hagas tú por atacar? Me trae un... Yo me voy a bajar a eso de los tuyos. Para seguir bajando de ataque especial. Mentisca no falla por el granizo. Buen apunte, Carlos. Muy buen apunte. Buenísimo el apunte. Sabía, sabía que mentisca funcionaba así, eh. Con granizo. No fallaba, pero... Esto es que me duermo, la verdad. Esto es que me duermo, tío. Ni estoy pensando en granizo. Ni, 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 ni... Ni absolutamente nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Uy, ese Serneas. Serneas, Serneas vas a caer. Serneas, está paralizado. Serneas vas a caer, tío. Serneas vas a caer. ¿Va ahí dormido Spectre? Pues sí, un poco. Un poco sí, tío. Pues último turno ya. Último turno. No sé quién me daré golpe. Qué gracia. Pero ese Serneas se va a su casa. El Serneas, que no conseguí atrapar ayer, sí consigo atrapar a hoy. Pues nada, con Serneas dejaremos el directo, ¿vale? De hecho, podría haberlo dejado incluso antes de Serneas, pero he dicho, venga, está Carlos aquí a tope. He capturado 3 en 3, me ha salido bien la jugada, pero bueno, Serneas me lo conseguí atrapar. Pues lo atrapó y ya está, he visto. Y todos los momentos. Es el momento de lanzar una Boca de Gol. Pues vamos a lanzar una Ocasol, porque este Serneas se escapó una vez. No se va a escaparnos. Ahí está, recarga, recarga. Ahí la Ocasol. Y va a ir dormido Spectre, como me han bautizado en el chat. Que se va a ir despidiendo de este maravilloso directo. Un giro. Dos giros. Tres. ¡Y ahí está! ¡Ha trovado! Serneas. Que se viene, se viene a la caja del PC y bueno, pues otro juego más de la sexta generación. No sé cuántos hay. No sé cuántos hay de sexta generación, pero bueno. ¿Y estos colores? ¿Y estos colores de Cherneas? Cherneas es... No es Shiny, porque no... No parece que sea Shiny, pero... Cherneas... ¿Qué color es este vídeo? Cherneas es variable en el color, no lo sabía. ¿Según la naturaleza o qué? Ah, forma activa, forma relajada. Cuando descansa en su Poké Ball o en el Poké Recreo está en su forma relajada. Y en combate y super entrenamiento cambia la forma activa. Ah mira, no lo sabía. No tenía ni idea de esto, eh. No tenía ni idea de esto. Bueno, me llevo a Cherneas, obviamente. Pero no sabía de esto de la forma activa y de forma oposiva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.